Hola queridos amigos, les traigo de nuevo este canto de piedad ahora en el tono de mi menor para que se pueda acomodar a sus diferentes tonos de voz. Piedad, Señor, piedad, piedad, Señor, piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Piedad, Cristo, piedad, piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Piedad, Señor, piedad, piedad, Señor, piedad.